Hola muy buenas a todos, casi llegamos a los mil subs, y no olviden es suscribirse, espero que disfruten el vídeo, y no digan insultos en los comentarios ya que les va a ir mal en un futuro, xd o no, simplemente no digan insultos, es en serio, y si no he podido subir esta parte, es que estaba muy ocupado viendo las elecciones del presidente de México, lo cual no me dejo tiempo, sin nada que más decir comenzamos. ¿A quién mataré? Yo supongo que a la más débil de esta casa, o a ese niño rata que siempre le he comido el ropa interior, pero lo que si estoy, seguro o seguro es que esa niña de pelo negro, sospecha de mi, me mira raro siempre desde que posee el ropa interior. Este cuerpo, mañana voy a intentar matarla para que no me perjudique y como este cuerpo es un bebé, podré así pasar desapercibido para la ley y la gente, pero primero debo matar a los que sospechan de mi. En ese mismo momento entró Lucía a la habitación de Lisa y Lily, y ella se queda viendo a Lily, Lily se puso muy nerviosa, porque sabía que podría ser su final, y Lucky decirle unas palabras muy reveladoras, y dijo algo que puso aún más nerviosa a Lily poseída. Sé que le has hecho a Lily, maldito demonio, tú la mataste, ella no está aquí, di el conjuro que hiciste en el centro comercial, y yo muy bien me lo conozco, sé que la poseíste, así que te tendré que matar para que no le hagas daño a mi familia. Lucy empieza a agarrar el cuello de Lily, y lo empieza a apretar tan fuerte que la bebé perdía el conocimiento, pero para su buena suerte encontró algo en el suelo, lo agarró, Lily, le lazo un lego en el ojo, lo cual provocó que Lucy la soltara, En ese mismo instante, Lily empezó a gritar a todo pulmón, para que todos la escucharan, la primera fue Lisa, porque están en el mismo cuarto, al parecer a Lucy no le importó eso y se levantó y fue corriendo hacia Lily, pero algo la detiene, eso que la detuvo fue Lisa, porque le disparó con una pistola eléctrica. ¿Qué te pasa Lucy, cuál es tu maldito problema, acaso la quieres matar? Lily murió en el día que entramos en el centro comercial, un asesino intercambió almas con ella, y la alma de Lily se fue al cuerpo del asesino, y él murió, Lisa, ella no es Lily. No me vengas con tus pendejadas, eso solo es lo que cree una niña de 8 años que lee libros falsos de supuesta magia negra, la cual no existe. En ese momento entra la mamá de todos los Lou, y el cual en ese instante empieza a castigar muy feo a Lucy, debido a que casi mata a su hermanita menor. Pendeja, esos libros te están volviendo demente, deja esas chingaderas, por tu culpa tu papá se divorció, y se fue a noviar con otra mujer, maldita sea Lucy, esas cosas son del diablo. La matriarca de la casa corre con una rabia muy fuerte directo a la habitación de, Lily Lucy, agarra su libro de color negro de la bisabuela Harriet, lo cual al romperlo a la mitad, se apagó la luz por un segundo y ya no pasó nada, y mientras, está Lily muy feliz porque ya no habrá ni un espíritu que la detenga, ni persona. ¿Qué haces pendeja? Eso ha hecho que el demonio que mata a Lily pose su cuerpo, se haga muy fuerte, ya sé por qué mi papá se divorció de ti, es porque eres una malnacida, te odio. Lucy corre a su habitación, acto seguido se encierra en su cuarto, y pone seguro, Lucy se sentía muy protegida allí de su madre, la cual antes de que corriera le iba a dar un golpe, y si nos fijamos en Lily empieza a sonreír de una manera muy macrava y por qué, ¿cuál es el motivo? Lucy se encuentra de rodillas en su cuarto, ella está llorando, y la razón es porque nadie le cree, además de su libros de espíritus, ellos ya no están con ella, ella no escuchaba a su alrededor, estaba tan perdida en sus pensamientos que, de repente le cae un juguete muy pesado desde el techo, impactándole en la cabeza, así dejando inconsciente a Lucy. Lucy Al fin, ella está inconsciente, solo falta torturarla, ya que, su hermana la madre Masha no está en su habitación, y ni un familiar, prepárate Lucky Loud, que vas a ser mi primera víctima. Lily, sale del ducto de ventilación, el mismo donde tiró ese juguete pesado, que dejó inconsciente a Lucy, Lily se deja caer en la cama y ve el cuerpo de Lucy dormido por el golpe, y la bebé empieza a amarrar a Lucy, le amarra los pies y manos a cada extremo de la cama, pasan 20 minutos y Lucky se despierta, se intenta mover, pero no puede, ya que está atada. ¿Qué quieres de mí? Responde maldito demonio, ya te la verás conmigo, no le harás daño a nadie, ni a mis familiares, cuando me desate, te mataré en este momento, así que corre una puta vez. Lili, no respondió, se acercó a una caja de vampiros, la cual es un juguete, de Lucy, la bebé abre la caja, y se encontró una estaca de madera y una cabeza de juguete de vampiro, la cual rompió al tirarla a suelo, Lily con la estaca en la mano, se le acerca a Lucy en el pecho, y empieza a reír, ve a suelo, y ve al juguete pesado, el cual era un martillo duro de plástico, lo agarra y sostiene la estaca con su mano derecha, y golpea con el martillo, así clavándole la estaca en el corazón a Lucy, provocando su muerte inmediata y segura. Una menos, solo faltan los demás, pronto me tarea a todos y cuando crezca seré el mejor asesino, o asesina, jajajaja. Lily, como la perra que es, se va a su habitación, mediante los ductos de ventilación, con cuidado, de no levantar a mano de la familia, se mete en su cuna y se pone a dormir, pensando como va a matar a todos los ledakas a Love, todos se despiertan y nos molestan en ir a la habitación donde se encuentra Lucy, debido a que saben que no responde, y creen que no es importante, todos se hacen la fila del baño, la señora Rita se va al cuarto de Lisa, y Lily, y agarra a Lily en sus brazos, y se dirige a la cocina, para preparar el desayuno, pasan 10 minutos y los platos están todos listos, pero en ese momento se escucha un gritos de pelea arriba, y las hermanas se están peleando porque no saben quien va a ocupar el lugar de Lucy en la fila del baño, así que Rita sube arriba para detener la pelea, mientras tanto está Lily sola, así que empieza de buscar entre algo que pueda usar para matar a sus hermanos y padres. Lily encuentra un veneno, pero no uno cualquiera, sino que este es veneno para rata, pero la cantidad de veneno no alcanza para ni para dos personas, y eso sabe el asesino que robó el cuerpo de Lily, por sus 20 años de experiencia, él sabe que hacer, la pequeña infante ve que está servida la comida, a lo cual, se acerca para envenenar un plato que está en la mesa, y empieza de verter el polvo de veneno para rata, en un solo plato, para ver que tan mortal es, pasan 5 minutos y no paran de escucharse gritos, y se callan con el fuerte ruido de una cachetada, la cual era de Rita había unos de sus hijos, la cual era Lori, ella no corrió como lo hizo Lenny, si que se limitó a reflexionar, se ve como la familia empieza de bajar hacia la cocina, y se nota un cierto enojo en las caras de sus hermanos. Ya todos se acomodaron en la mesa, y Rita puso a Lily en su respectivo lugar, y para la mala suerte de Lynn, ella se comió el plato con veneno de rata, ese si se preguntan por qué no lo noto, pues es muy simple, ese veneno es insaboro, incoloro, impoloro. Me siento raro, yo creo que es el estrés de estar con muchas peleas en casa, pero la verdad siento como, si algo me quemara por dentro, y cada vez me dan ganas de vomitar, y me siento rara. Lynn, vomita con sangre en el comedor, todos se sorprenden, excepto Lily, todos se asustan, y llaman a una ambulancia, y todos empiezan a gritar y alborotarse, ya que no saben cuál fue el motivo de ese vomito ni que hacer en esta situación, pasan 10 minutos, y Lynn, se siente más débil, y más cansada, pero se queda inconsciente, todos están llorando, pero justo llega una ambulancia, y se llevan a Lynn. Se muestra un cartel que dice, dos días después. La señora Rita, rompe a llanto, y sus hijos, excepto Lily, se preocupan, ya que ellos escucharon los llantos de su madre detrás de una habitación, y ellos se encuentran afuera, y sale Rita golpeando la puerta, y le empieza a decir a sus hijos, que Lynn murió. La señora Rita, rompe a llanto, y se encuentra a la puerta, y se encuentra a la puerta, y se encuentra a la puerta, y se encuentra a la puerta. Música Música